¡Siento que mi piel te va pidiendo! Nos encontramos con la hermosa Ivonne Soto. Hola, un placer estar aquí en Guadalajara. Tenía muchísimas ganas de venir. La verdad es una ciudad que te enamoras de la gente, de las calles, el ambiente, el clima, todo está muy padre. Yo, feliz de estar aquí. Bienvenida, Ivonne. Gracias. Platícanos del éxito de tu revista. Mira, pues un éxito mi revista, mi desnudo. Ya tenía ocho años que me habían invitado a desnudarme. No me atrevía porque, pues cuestiones más personales, ¿no? Tengo dos hijos, entonces no era así como que, ay, ok, pues es muy bueno. Aparte, quería hacer como más trayectoria, darme más mi lugar, obviamente. Y no me sentía muy preparada todavía para hacer un desnudo. Lo hice y gracias a Dios fue un éxito. La revista la más vendida, más de 200 mil revistas vendidas, fue la portada de mayo y, bueno, me invitaron a hacer otra próximamente, una edición especial. ¿Y cómo fue que ahora que le planteaste a tus hijos la cuestión de posar desnudo? Bueno, les llevé revistas, les dije, así va a salir su mamá, ¿qué onda? Me he desnudo, no, mis hijas súper abiertas, me dijeron, mamá, es tu cuerpo, tú sabes, tú sabes lo que haces. Ya están grandes, una tiene 17 años, la otra tiene 9, y ya lo entienden, la vieron y se quedaron fascinadas, están muy contentas y encantadas. Digo, la calidad de las fotos es una cosa hermosa, o sea, me encantó todo el concepto, yo lo elegí. La naturaleza, las motos, soy una mujer ruda, así como me venden las fotos, así soy. ¿Y cómo fue la sesión de fotos? La más difícil de mi vida, casi me muero de frío porque fue en el Ajusco, a las 7 de la mañana yo ya andaba ahí sin ropa, pero una cosa muy padre, que disfruté mucho, todo un equipo de profesionales, pues Playboy cuida muchos detalles, y muy padre, o sea, muy difícil, te digo que sí, sí sentí muchos nervios, tenía que respirar unos 10 minutos y ya, ok, ya. O sea, no fue fácil, pero quedé muy contenta. ¿Y cómo es que entras al espectáculo? Pues empecé en la hora pico, y bueno, de ahí surgieron muchas cosas, grabé mi disco duranguense, ahorita también estoy ya grabando, ahorita te platico de mi nueva producción, y tengo invitaciones también para otros programas, hay próximamente otra telenovela, ya hice el casting, espero que me escojan, y bueno, pues tenemos varias cositas ahí. Y en esa faceta de actriz, ¿no te da nervios? No, acabo de terminar la telenovela con Colunga, la de Porque el amor manda, y fue un éxito, la verdad que estuve en toda la telenovela, y muy a gusto, muy contenta, Juan Osorio me está apoyando bastante, y aquí estoy, digo, la gente me ha aceptado como actriz, como cantante, yo mientras la gente quiera verme, pues aquí voy a seguir. ¿Y pensabas que ibas a llegar a ser actriz, cantante? Sí, claro, desde que estaba chiquitita, desde los tres años, desde que tengo esa memoria, yo dije, yo quiero estar en la tele, y luché, me ha costado mucho trabajo, no ha sido fácil, pero he logrado todo lo que yo he querido, y estoy muy satisfecha, muy contenta, y mientras a la gente le guste lo que haga, aquí voy a estar. ¿Y siempre ha tenido el apoyo de la familia? Siempre he tenido el apoyo de la familia. ¿Y sus papás? Por ejemplo, ¿qué hablan, qué dicen de la revista? No, bueno, mi papá se puso como loco, o sea, le platiqué que iba a hacer una foto sexy, cuando, no la ha visto, pero ella me dijo, oye, que saliste en Playboy. Yo te dije que iba a hacer una foto sexy, de sexy no tiene nada. No, pues es un señor de pueblo, ya sabes, ¿no? Está como chapiedito la antigüita, pero ya lo entendió, ya lo entendió. Y bueno, platicas de tu nuevo disco, que me dices que estás en la nueva producción. Sí, estoy grabando, bueno, ya lo terminé, ya se está horneando, o sea, ya está en la maquila. Mi disco, bueno, ya está muy padre, la verdad que estoy muy contenta, porque es mucho ritmo, es mucho bailongo, ya se acabó eso de tirarle a los hombres, de qué maldito, qué rato dos patas, eso ya no. Mi disco es música bailable, es alegría, mucho ritmo, se van a poner a bailar, pero en cuanto me escuchen cantar. Entonces, eso es lo que yo quería hacer, y habla de mucho amor también, desamor, amor, pero todo con alegría, nada que, ya sabes, esas canciones que les tiran a los hombres, ¿y cómo le fue con su primer disco? Bastante bien, muy bien, fíjate que tuve la dicha de haber alternado en muchos escenarios, casi en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, y estuve con grupos muy importantes, como La Arrolladora, Jenny Rivera, con Lupillo Rivera, o sea, la verdad que me fue bastante bien, bastante bien. Para este año, tengo muchos proyectos, tengo una invitación a un programa en Los Ángeles, de vampiros, me quieren de vampira, pero no sé, no sé, estoy negociando, porque tendría que irme allá, entonces no sé, estoy viendo muchos detallitos, está muy padre el concepto que me ofrece, pero no sé, ahorita estoy así como que dudando, y tengo, te digo, hice el casting para una telenovela, pagan chenguitos para que me escogan, esos son mis planes, y el disco, más que nada, la música es lo que más me gusta, disfruto más los escenarios, el público, sentir contacto con la gente, eso me gusta más. Y ahora sí, por último, ¿cuál es el secreto de tu belleza? Hago ejercicio, dietas, y pues trato de cuidarme, no tomo, no fumo, trato de no desvelarme, más que trabajando, y pues eso es mi secreto. Y unas ayudaditas de los cirujanos plásticos. Muchísimas gracias. A ti, a ti gracias por todo. En exclusiva para pedido de Cuyo Gratito.